Bueno, pues hoy Diego está intentando entender la relación entre el fenómeno del aprendizaje por descubrimiento y el descubrimiento de un tesoro. Ambos son descubrimientos. Las primeras dos ideas plasmadas en unas líneas son muy importantes de entender. Al principio, ¿nos puedes leer la primera idea? ¿Vuelve a empezar? ¿Como en un tesoro? Como en la búsqueda de un tesoro, el aprendizaje por descubrimiento debe iniciar por el reconocimiento de la información que ya se posee sobre un tema. O sea, cuando tú intentas buscar un tesoro, lo primero que tienes que hacer es ver dónde te dijeron que hay un tesoro. Porque si no, te vas a poner a cavar en tu jardín. Solamente vas a hacer agujeros como un topo, pero nadie te ha dicho que ahí haya un tesoro. Por lo tanto, tú tienes que buscar un tesoro utilizando la información previa. Ahora, la información previa, ¿de dónde sale? Y viene el segundo concepto. ¿Cuál es? Los temas idóneos para ejercer el descubrimiento son los que corresponden necesidades prácticas del aprendizaje que en realidad reconociendo al principio del proceso de familiarización con el aprendizaje. Yo tengo un momento porque nos quedamos con el primer pedacito y luego se empieza a alargar. Los temas idóneos son aquellos que surgen de tu necesidad práctica. Aquel tema que tenga que ver con necesidades prácticas, muy probablemente ya tienes información generada de manera empírica. O sea, de manera espontánea. Amarrarte los zapatos. Si te dan unos zapatos que tienen cordones, agujetas, y no te dicen cómo amarrártelos, pero todo el mundo se está yendo y tú tienes que seguir a todos porque no hay nadie que te ayude, no hay amistades, no hay familiares, no hay gente que hable tu idioma. Y te dieron esto con cordones y tú nunca te habías amarrado las agujetas o cordones. ¿Qué vas a hacer? Tu creatividad se va a activar. Sí. Entonces, para poder entender el aprendizaje por descubrimiento, valdría la pena empezar por trabajar con temas que en alguna forma ya intentaste solucionar, es lo que dice esto. Y te vas a dar cuenta que algo de información conseguiste. ¿Sí? Porque la necesidad te hizo intentarlo. ¿La captas?